No te sientas mal si la gente solo se acuerda de ti cuando te necesitan. Siéntete privilegiado, que tú eres como una vela que viene a su mente cuando hay oscuridad. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa con un servidor, Juan Santana Yemayá, directo, directo de los estudios de Canal 4TV. Mis niños, mis niñas, cuando cada uno de nosotros a lo largo del camino vemos que hay personas que acuden a nosotros, cuando realmente se ven asfixiados, cuando realmente tienen problemas, cuando realmente tienen algo que de verdad les está inquietando, incomodando, deberíamos de verlo como un hecho en el cual nosotros puede ser que en su momento hayamos sido esa luz que haya podido aclarar, ver, hacerles ver desde otro punto, desde otra objetividad, aquellas cosas que quizás puedan estar sucediéndole. Y que ellos puedan verlo como de una forma negativa, opaca, oscura. Yo personalmente debo decir que con todos los años que llevo dentro de esta que es mi vocación, han habido personas que, transcurrido años, vuelven nuevamente ahí, a su casa, que es Yemanyá. Y es porque realmente necesitan de esa luz, de esos consejos, de esas soluciones, de esas respuestas que yo les puedo facilitar. Con ello, yo, que esas personas nada más que se puedan acordar de mí cuando me necesiten, es algo que debo de asumir porque es realmente mi trabajo, es realmente mi deber. Hay personas que no tienen por qué vincularse directamente con lo que es, en este caso, esa persona que en un momento determinado, pues, les ayuda. Pero después hay otros que constantemente siguen y mantienen una amistad y una línea y se convierte prácticamente en parte de mi familia, de mi vida. Pero esto es a nivel, ya muy a nivel personal, lo que yo estoy intentando, de alguna forma, plasmarles. Cuando nosotros realmente, es cierto de que cuando nos prestamos, cuando ayudamos, cuando entregamos, cuando escuchamos, y esas personas desaparecen en el olvido, se nos queda como especie de coño, ni una llamada de teléfono, ni un whatsapp. Parece que es que vienen a uno cuando nada más que lo necesitan. Parece que vienen nada más que cuando están apurados, pero del resto del tiempo no se acuerdan de nosotros. Sí es cierto que hay personas muy enormemente egoístas y que actúan dentro de esa línea, además, de una forma desconsiderable hacia aquellas personas que, de verdad, en un momento determinado les extiende sus manos. No es sinónimo de recibir. En ningún momento, cuando una persona se entrega a otra, cuando una persona ayuda a otra, ninguno de estos verbos, ayudar, dar, entregar, ninguno de ellos es similar al verbo recibir. Cuando tú entregas, entregas. No es que debas de sentirte en que esa persona tenga la obligación de devolver. Entonces, a veces, se nos crean ese tipo de conflictos dentro de nuestros interiores porque nos sentimos lastimados, ¿no? O sea, pero ¿por qué nada más que cuando lo necesitan viene a donde estamos nosotros? Y parece que es que nada más que lo hacen como para utilizarnos porque después desaparecen. Vale. Lo hable en todo esto sería de que cuando tú te prestas, que cuando tú ayudas a alguien, cuando tú realmente estás, debería haber una, al menos una conexión, ¿no? Sobre todo si hay un vínculo entre esas personas. Familia. Amigos, compañeros de trabajo. Está claro que debería de haber un vínculo. Al menos un me acuerdo de ti. Yo cuando hay alguien que, pues de repente pasan años y aparecen ahí en Yemanyá, pues con flores para traerle allí a Yemanyá, a esa casa o cuando viene un amigo que tiene una ganadería y me regala unos quesos, que no es porque me venga a traer unos quesos, sino que es el hecho de que, coño, voy a llevarle a Juan. Está claro de que es una forma en la que tú te sientes feliz. Porque sabes que esas personas, a pesar de que haya pasado el tiempo, en algún momento está claro de que se han acordado. Lo que pasa es que cada uno tiene su camino. Ya digo que mi ejemplo no puede servir como ejemplo porque yo debo de ser tolerante y debo de ser permisible y debo de saber que simplemente inclusive para la vida de muchas personas nada más que soy un individuo de paso. Un individuo al cual voy a ayudarles en un momento determinado y que posteriormente no tiene por qué existir un vínculo entre nosotros. Pero sí, también debo de decir que aquellas personas que a lo largo de muchos años he sido su guía siguen manteniendo pues un vínculo. Aunque sea a lo mejor quizás en la lejanía, aunque sea quizás pues de vez en cuando pues una llamada de teléfono, pues una visita inesperada, pero siguen estando ahí. Tantos como aquellos que estáis ahí en vuestros hogares que inclusive no me conocéis pero que seguís mis programas noche tras noche inclusive a veces cuando hay redifusiones porque ya he dicho que hay momentos en los que no puedo venir a este directo y por cuestiones de trabajo, de viaje y sin embargo seguís ahí fieles a este vuestro programa, a este vuestro servidor. Y cuando me llamáis y me lo contáis yo me siento súper agradecido. Aunque no os conozca personalmente me siento súper agradecido. sé que soy un individuo que ha llegado a un estado donde muevo masas, donde sé que hay muchísimas personas que siguen este programa, que sé que acuden diariamente a Ida y en Mayá porque conectan, porque les hago conectar con muchas realidades, inclusive ya no sólo por el medio de aquella labor que yo realice aquí, sino inclusive por los preámbulos, por aquellos mensajes, por aquellos consejos o opiniones que humildemente yo puedo ofrecer. Y eso a mí me satisface. A mí el que en cualquier lugar de toda esta isla, en cualquier lugar que he estado me hayan parado para saludarme, para robarme cinco o diez minutos para charlar conmigo, para decirme que se sienten súper cómodos cuando entran y conectan con este programa, de que les hago sentirse acompañados, que les encanta mi forma directa en la que soy, en la que me piden que nunca cambie, que sigan siempre dentro de esta lealtad, dentro de esta honestidad y con la humildad que a mí me caracteriza antes de exponerles y decirles las cosas. Pero seguimos dentro de un bucler. hay personas que se hieren sobre todo cuando existe ese desvinculamiento de aquellas personas que acuden a nuestro auxilio. En mi familia siempre ha habido un dicho y yo lo he llevado a la práctica y es que lo que por amor se da por amor se queda. yo no espero de forma recíproca aquello que yo pueda entregar o algo que yo pueda hacer por mi semejante sea el que sea pero duele sé que a veces duele un poco de que a veces podamos pensar de que hay personas que nos pueden utilizar pero si ya entonces entrásemos dentro de ese campo yo les puedo decir que inclusive a nivel personal a nivel profesional yo también he podido sentir esa sensación de que en momentos determinados me han querido utilizar y que posteriormente llegado un momento determinado he tenido que ponerme en el lugar que me corresponde el hecho es saber decir no cuando nosotros sabemos que realmente ese tipo de personas son personas que ya vienen con un egoísmo que ya vienen con con un sentimiento ya distinto que es el que es precisamente el auxilio pero también casi imponiendo casi se puede decir que obligándonos es cuando nosotros nos podemos sentir utilizados entonces ahí es cuando nosotros tenemos que saber decir no nosotros tenemos que despojarnos nosotros tenemos que saber controlar en todo momento nuestros impulsos nuestros sentimientos y saber cómo canalizar este tipo de reacciones que pueden tener algunos de nuestros semejantes yo sé y digo que a nivel personal inclusive a nivel personal profesional he sentido en alguna ocasión precisamente eso de que han habido o han acudido personas que bueno podría sentirme que han querido utilizarme pero yo en el fondo no lo he permitido que yo pueda eximirles en un momento determinado a pesar de que sepa que esa es o esas son sus intenciones yo nunca les he dado la espalda no yo nunca les he dado la espalda todo lo contrario les he permitido siempre y cuando exista un orden hay un proverbio o un dicho que yo suelo mucho decir que es en una guerra el que no sirve para disparar sirve para hacer una trinchera con esto digo que todos somos necesarios tarde o temprano inclusive aquellas personas que en un momento determinado nosotros nos pueden haber utilizado puede ser que en algún momento determinado nosotros no vayamos a actuar dentro del mismo sistema pero puede ser que en un momento determinado de nuestra vida podamos necesitar necesitar de esas personas que en un momento determinado nosotros hemos sentido que nos han utilizado si nosotros creamos una negatividad dentro de nuestro interior como he hablado en programas pasados donde no sabemos donde no controlamos aquello mismo que decía anoche lo de los los dos lobos ¿no? el el estado de la ira el rencor a mi como venga vas a tocarme la puerta a mi casa coño pues está claro de que no estamos dejando que fluya esa energía a aquella persona que toca la puerta de tu casa y la ayuda y luego posteriormente se olvida de ti deberías darlo como un hecho aislado no deberías acordarte constantemente de porque si tenemos esa fea costumbre con lo bueno que yo he sido con todo lo que yo he ayudado con todo lo que yo he hecho por los demás y mira ahora el pago que recibo volvo y repito dar no es sinónimo de recibir y lamentarnos llegado a un momento determinado vale voy Kevin es porque nosotros no hemos hecho un crecimiento no hemos ido apartando realmente ese dolor de al menos que no se hayan acordado en alguna ocasión de nosotros simplemente decirle que aquellas personas que se acuerdan de nosotros cuando nos necesitan es porque somos su luz y porque podemos ser su auxilio no les den las espaldas pero sepan controlar sus emociones buenas noches redacción que tal estás mi niño bueno vamos a darle paso a alguna llamadita esta noche ok hola buenas noches buenas noches para que fecha de nacimiento si eres tan amable por favor 17 del 2 del 63 del 2 de 1963 y 3 en que podría ayudarte amigo mi consulta es que tengo un juicio y presidente ahí hace tiempo en una casa si a ver si me sale me sale a favor favorable vale ya por lo menos ya tres años por lo menos las cosas de palacio dice las cosas de palacio dice que van despacio eso dice si pero a veces también hasta ya no son las cosas de palacio ya hasta inclusive la seguridad social ¿no? ya ya aquí me parece que la pachorra va para todos lados bueno pues vamos a mirar a ver que te dicen las cartas referente a esta incógnita que tú tienes referente a justo precisamente este pleito que tú tienes bien vamos a hacer un cortito por aquí casi más o menos equilibrado y me puedes decir qué lado deseas que se abra ¿la izquierda o la derecha? derecha derecha bueno ya antemano decirte de que el corte con el que se ha abierto ante tu pregunta lo que nos dice es que si vas a ganar el juicio el juicio de por ello ya está ese pleito casi prácticamente se puede decir que está visto para sentencia si es cierto que has esperado durante estos tres años como bien tú manifiestas y aún todavía al presentarse la carta del tiempo nos dice que tenemos que esperar un poquito más carta de sol acompañada con carta que es la decimosexta carta dentro del tarot de Marsella donde hace una representación clara acompañada de la carta del sol la carta de la luz la carta de la solución nos dice que después de esta espera que nosotros hemos mantenido al final inclusive dentro de este 2018 se cierra la tirada esta de tu pregunta con la carta de la rueda de la fortuna ¿qué quiere decir? que inclusive dentro de este 2018 y no creo que se vaya a prolongar más creo que esto esté ya más que resuelto y además de forma favorable hacia ti ¿ok querido amigo? vale pues nada a esperar un poquito más porque sí es cierto que se ve que hay que esperar un poquito más pero yo creo que esto ya este año y además de forma fíjate se abre de forma favorable como que está visto para sentencia o sea que esto ya está claro que sale favorable hacia ti y además se cierra con la carta de la rueda de la fortuna lo que habla en el medio en el intermedio de todas estas cartas lo que nos dice es espera tiempo y que realmente acompañada de estas dos últimas cartas que te he leído dice ser que pues que inclusive esa espera ya va a tocar su fin ¿ok? vale esto se ve favorable de la misdodo ¿no? si se ve todo favorable hacia ti ok querido muchas gracias bueno un abrazo muy fuerte mi niño igual hasta ahorita buenas noches vale bien decirles que aquellas personas que deseen venir a consulta a tratar algún tema persona tienen que dirigirse a este número que está aquí abajo en la mancheta que es el 928 965 854 y para entrar en este directo todas las noches aquí en canal 4TV de 11 a 12 a este otro número que está aquí abajo que es el 928 68 2342 este programa se emite siempre de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche y casi usualmente intento venir casi de dicho todas las noches aquí para estar un ratito con ustedes bien retomando parte de ese preámbulo en el que yo he comenzado esta noche cuando a mí acuden muchas personas que en un momento determinado me manifiestan esas inquietudes pero ¿por qué a mí me han hecho este daño? ¿por qué he tenido yo que sufrir y cargar esta cruz con la buena gente que yo he sido con todo lo que yo he dado con todo lo que yo incondicionalmente vale es que nosotros mismos nos estamos respondiendo a esas dudas y a esas preguntas no existen lagunas dentro de nuestro pensamiento incondicional incondicional significa sin esperar nada a cambio si nosotros hurgamos en todo ese tipo de cositas que vamos manteniendo ahí como si fuera parte de nosotros eso es un peso más es un peso más que nosotros vamos cargando en esa mochila que ya yo he dicho o en ese saco que llevamos atrás que ya he hablado referente en que no podemos llevar exceso de peso y de cosas que además no deberían de ser importantes para nosotros eso inclusive llega a ser también tóxico para nuestra fluidez como ser humano si yo di y no he recibido yo tengo que tener la satisfacción de que lo dado dado está y si esa persona en ese momento lo necesitó fuera porque por utilizarme o fuera por lo que fuese si yo lo hice hecho queda seguimos que a lo mejor con algunas cuantas llamaditas más si te parece ok hola buenas noches buenas noches buenas noches mi niña que paso aquí estamos dando guerra dando guerra bien eso me gusta a mi esos términos me gustan dando batalla todavía son las once y media ahora mismo de la noche y todavía estoy dando guerra ya por la risa que me río y yo con mi alma y mi vida bueno pues yo siempre he dicho que la risoterapia es algo muy importante cuando nosotros nos reímos ponemos en movimiento muchísimos más músculos que cuando nos enfadamos fíjate para que veas como son las cosas es verdad es verdad cuando nos reímos desprendemos cuando nos enfadamos lo que hacemos es trincarnos recogernos trincarnos si tengo la atadura mía yo que va a un lado pues trincarnos o sea que nos ponemos trincados entonces lo que hacemos es que nos recogemos cuando nosotros reímos fluimos y desprendemos y fíjate para que veas inclusive riéndonos está claro de que ponemos muchísimos más músculos en movimiento que cuando nos enfadamos además yo todavía no he escuchado a nadie que le haya salido una contractura por reírse a lo mejor que le duele la barriga o la cabeza puede ser pero por enfadar a mí me ha alegrado la vida pues enfadarnos enfadarnos nos puede dar hasta una contractura fíjate mira fecha de nacimiento si eres tan amable 24 de mayo 49 24 de mayo el mes de las flores de 1949 ¿en qué podría ayudarte mi niña? mira a ver si me ve la enfermedad mía porque estoy en tengo varias cosas sí y y la casa vale ¿qué quieres saber sobre la casa? a ver si hay algunas hormigas por ahí sembradas porque hay muchas hormigas y cucarachas y cucarachas inglesas y cucarachas y cucarachas inglesas yo creo que hormigas no lo que tú tienes son cucarachas inglesas sí con cuatro patas cucarachas inglesas sí puede ser que hay algunas cuantas vale bueno vamos a ver si yo dentro de la medicina ya he dicho que esos son campos para los doctores dentro de la medicina pero sí se puede ver si hay una fluidez si hay no a ver si estoy mejor sí claro un alcance dentro de lo que es la calidad ¿qué decías que se abre la izquierda o la derecha? la izquierda la izquierda vale a ver cómo te explico yo esto mira ya el corte para empezar cuando se abre la carta de la rueda de la fortuna a mí se me viene una representación muy importante sobre todo en este tipo de preguntas una representación importante dentro de una heredad que es la virgen de la caridad del cobre cuando se presenta la carta de la rueda de la fortuna nos habla de salud prosperidad y amor dentro del sincretismo de la religión yurua sería Oshun y es una orilla que parece ser que a ti ese manto dorado que le cubre parece ser que sí es cierto que empiezan a existir cambios dentro de tu materia o sea dentro de tu dolencia dentro de tus enfermedades con una evolución bastante bastante favorable la calidad la pasión y la entrega son dos cosas que tú también has mantenido inclusive propias hacia ti has evolucionado gracias también a la fortaleza con la que por tu interior se manifiesta una fe inmensa que siempre has mantenido yo tengo mucha fe Juan mucha fe mucha entonces la fe y las buenas energías las buenas vibraciones te han hecho que inclusive dentro de estas enfermedades porque si has pasado y estás pasando aunque ya está controlada por una enfermedad bastante delicada se ve se ve que si has conseguido neutralizar este lo que es el malestar y la negatividad carro de vida satisfacción salud y calidad ante la situación de tu casa hablamos antes de hormigas de cucarachas pero creo que además en el alejamiento ya hoy en el alejamiento algunas culebras también tuviste tuve sí la carta del sol a pesar de que pudieses pensar que quizás esas culebras que pudiesen estar o pudiesen haber estado pudiesen haber hecho a lo mejor alguna labor o algún campo esotérico o algún alguna historia dentro de lo que son los daños las labores dentro de los campos de la brujería toda esta historia yo debo decirte que siempre ha habido una luz inmensa que no ha permitido que estas personas avanzasen en conseguir destrucción negatividad y arrastrar miseria a tu hogar tu hogar está respaldado por una luz se ve que hay alguien que ha querido siempre a pesar de que viajase a otro espacio ha querido siempre acompañarte hasta el día de hoy esa persona es la representación de un hombre mi marido será para que descanse es la representación de un hombre es una persona que a pesar de que se marchase a pesar de que se transportase a otro espacio él no ha querido ni ha permitido que a esa que fue su esposa terrenal nadie le hiciese ni le hagan daño de ninguna índole era muy bueno Juan te puedes sentir un ser privilegiado porque está claro de que aparte de que a lo largo de tu vida como bien dices tú fue un buen hombre era muy bueno aún todavía sigue siendo tu velador aquí en la faz de la tierra cierto que han habido muchos mensajes y aquí en concreto yo no suelo transmitirle a lo mejor a veces mensajes que veo o que puedo canalizar o que pueden en un momento determinado intentar transportarme simplemente yo creo que él lo único que manifiesta es que tranquilidad felicidad y que sigas hacia adelante ni más ni menos no es necesario que te lo diga yo te lo dice justo precisamente él y que seas muy enormemente feliz querida amiga muchas gracias Juan no hay motivo ninguno para tener que venir a visitarme a Yemayá a no ser que quieras conocerme en persona y tengas a lo mejor otra duda determinada algún día las perras se van las perras se van yo creo que los euros los fabricaron con patas ahí sí que podemos decir que tengo una pensión de 600 euros Dios pues mira también debo decirte que hasta privilegiada eres porque sabes que hay muchas personas que hasta las pensiones son de 300 y 400 o sea que pero es la no contributiva la que me quitaron a mí vale pero bueno vamos a ir sopesando la situación ¿verdad? sí verdad y siguiendo hacia adelante que Dios te acompañe donde quiera que vayan el ángel de la guarda felicidad con el día de los padres ah gracias sí que viene prontito felicidad con el día de los padres y que Dios te dé suerte y te acompañe donde quiera que vayan muchísimas gracias es el mejor deseo y el mejor dinero y a tus hijos y a todos tuyos el mejor el mejor regalo inclusive más que el dinero esos buenos deseos de todos ustedes hacia mí y que siga hacia adelante siempre está claro que el ángel de la guarda de igual de siempre muchísimas gracias y a ti también y que yo no te deje ya de ver un televisor sí pues un besito muy fuerte y gracias por tus palabras un beso gracias para mí eso es para mí eso es una satisfacción no hay no hay mejor regalo de que alguien de que alguien me pueda desear eso ser bendecido seguir siendo bendecido a mí y a los míos no hay dinero para mí no hay dinero en el mundo que valga tanto como el buen deseo de una persona que de su alma hacia mi alma joder me he emocionado me he emocionado no hay mejor deseo y sentimiento o sea para mí es que lo mejor para mí y para los míos es el mejor pago a todo esto y cuanto a que yo hago por eso de dicho que yo mi recompensa mi recompensa sois ustedes que el venir aquí de forma altruista todas las noches que puedo venir para estar un ratito con ustedes en vuestros hogares es precisamente porque mi satisfacción está en que mi recompensa es vuestra felicidad y vuestro deseo hacia mí de que siga dentro de esta línea y que siga pues con salud y con prosperidad también para seguir estando para seguir ayudando bueno vamos a darle paso wow vamos a darle paso a la siguiente llamada que bien te parece hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 14 de marzo del año 52 14 de marzo de 1952 ¿en qué podría ayudarte? cariño mira me he quedado viuda hace poco preguntaría saber si yo podré encontrar el amor a un compañero ¿por qué no? no he pasado tanto no sé mi hijo bueno lo pasado lo pasado está tenemos que dejarnos llevar por el presente y dejar el pasado como alarma y no como motivo de seguir constantemente pensando en él ¿de acuerdo? ¿qué decías que se abre la izquierda o la derecha? la izquierda la izquierda bueno pues yo muy rápido están saltando las cosas esta noche aquí sobre este tapete ¡qué rica es el agua! es el manantial de la vida el agua que no nos falte nunca la luz sí como si se quiere ahí ¿verdad? porque cogemos un par de cachos de velas que yo creo que por hoy ni velas ahí en las casas ¿tú tienes velas en tu casa? yo las tengo guardadas por si se va la luz ah las tienes porque yo yo a ti me acuerdo que inclusive las teníamos la viejita mía la tenía hasta en los platitos y todos aquellos allí preparadas para cuando sirva porque antes me decía si iba más la luz que ahora ¿no? en esta última década desde hace como 20 años para acá parece que no se ve tanto esas caídas de tensión en la luz mira se ve carta de unión ¿de acuerdo? se ve que vas probablemente a conocer un hombre que si pudiese llegar a ser tu nuevo compañero en tu camino el tiempo nos pone algo que es justo recuperación a ver independientemente de que tú te hayas quedado viuda hace poco te has quedado te has quedado viuda pero a ver te has quedado viuda pero ese luto no es tanto ok o sea no quiero no quiero con esto decirte que a a su manera esta persona con la que compartiste todos esos años él no te quisiera sino que creo que realmente no fue tampoco quizás ese compañero que igual tendría que haber compartido de una forma distinta como tú necesitabas estos años que has estado con él ¿verdad? exacto entonces yo creo que que no te equivocas entonces creo que todavía el amor en ti existe porque habrán personas que habrán dicho en este momento jesús se quedó viuda hace poco y ya está intentando buscar maromo por ahí o macho bueno pues cada uno que piense lo que le salga de las narices porque las opiniones son todas distintas como cada uno de nosotros porque cada uno vive su vida cada uno vive sus propias miserias y está claro que tú viviste no solo una vida llena de miserias sino que además tuviste que soportar miserias de la vida de otras personas exacto estando además con este señor sí señor en este momento en el lugar de donde él esté evidentemente ya está y por lo tanto esa situación ha pasado al pasado tu presente es buscar ahora mismo reponerte tú pero tú como persona no tú como pérdida de esa persona sino como persona empezar a recuperar tu calidad de vida empezar a vivir que creo que va tocando creo que ya es hora de que va tocando vivir lo necesito de ir ya viviendo que creo que va tocando y está claro de que buscar esa luz que durante muchísimos años te fueron mermando esa luz sigue estando dentro de tu interior esa cara de seguir hacia adelante sigue estando dentro de tu interior y lo que sí está claro es que todavía tienes mucho amor frustrado encima fíjate lo que te digo tienes mucho amor frustrado durante muchísimos años que ahora debe renacer de tu interior con esa persona que sí aparecerá en este tu nuevo camino en esta nueva tu nueva andadura y donde sí te puedo garantizar que si en algún momento pensaste que para ti nunca venía a existir la felicidad te acordarás de las palabras que te estoy diciendo esta noche en el directo dirás me equivoqué al final la felicidad y el amor verdadero si existe aquí en tu camino lo tienes y se va presentando pero sí tengo que decirte que es momento de vivir de recuperar tu chispa de recuperar tu energía de hacer una elevación de conseguir que esa luz vuelva a brillar nuevamente de una forma muy muy fuerte y continuada el amor lo tienes y el amor lo vas a poder entregar y lo vas a poder recibir porque así es como se presenta mis mejores deseos de felicidad y que esto que yo esta noche te he dicho en este directo se cumpla sí o sí ok querida amiga muchas gracias será por este año yo creo que podría podría caer podría caer sí podría caer ese pimpollo a lo largo de este año ok querida amiga pero a mover a mover el esqueleto eh hombre eso intento vale pues a mover el esqueleto bueno un besito un besito muy fuerte y gracias por entrar el directo gracias a ustedes mi niño buenas noches buenas noches chao bueno seguimos Kevin mi niño lindo de mi alma ok hola buenas noches hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable por favor el 8 de mayo 1962 el 8 de mayo de 1962 si que te sucede en que puedo ayudarte yo quería saber un poco de todo a ver pero es que un poco de todo aquí no te puedo decir tu tienes alguna cosita que te pueda estar preocupando si el que es lo que te está preocupando ahora mismo un poco la salud y un poco el amor la salud y el amor ¿tú has tenido un brazo encabestrillado? no pero me caí más allá ¿sí? ¿y te hiciste daño en un brazo? sí vale ¿pero lo has llegado a tener encabestrillado? quiero decir no ¿no? no vale pero si te pegaste un leñazo ¿no? sí vale ¿estás un poquillo despistada tú? ¿por qué? ¿qué te tiene a ti de centrada? no sé ¿por qué? ¿no lo sabes por qué? ¿o me preguntas por qué a mí? eso es lo que quiero saber vale tú tienes cortes de camino y grandes ¿eh? yo creo que ha habido intereses determinados porque realmente tú no hayas encontrado un equilibrio tanto a nivel no tanto de salud pero sí de estabilidad está claro que con el tema del dinero sí has ido fluyendo en la medida en la que has podido y has podido ir capeando situaciones pero dentro del campo del amor e inclusive también con algunas tentativas dentro de la salud no quiero decir con esto por ejemplo ese accidente que pudiste tener está claro de que es algo que ha sido un poco por estar distraída o porque han querido que estés distraída el amor ¿qué me quieres preguntar realmente con el amor? ¿tú no estás acompañada? no bien ¿tienes un hijo? una hija hija vale vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas ¿qué decís que se abra? ¿la izquierda o la derecha? la derecha bien lo primero que debo decirte a pesar que digo que no puedo hacer tiradas generales para poderle dar más paso a otras personas sí es cierto que hay un corte de camino donde viene del lado de lo que es la ex unidad familiar desde el otro bando ¿de acuerdo? no han querido que tú avanzases fíjate que cuando yo te hablo de la materia inclusive te digo tú has tenido un brazo encabestrillado o has tenido un accidente donde has tenido un brazo donde te ha golpeado tú confírmate que sí si no estaba encabestrillado por lo menos sí te diste ese taponazo vale la distracción viene justo precisamente porque existe un bloqueo que han hecho y que han querido hacer para que tu fuerza haya ido mermando cuando nosotros hemos ido conociendo a lo mejor algunas personas que han podido resultarnos interesantes de repente parece que todo comienza muy bien con mucho entendimiento con rueda de la fortuna con carta de pasión pero automáticamente se quiebra cualquiera de esos simulacros o intenciones de avanzar en el camino la carta del loco franqueándola por la carta de la representación en este caso de dos mujeres ya no te hablo de una te hablo de dos mujeres nos dice que es lo que realmente confirma de que sí existe algo que en su momento propulsaron con mucha negatividad hacia tu sendero hay motivos más que suficientes para buscar una herramienta para poder zafarte de todas estas cosas y en este año que he dicho que va a ser un año de mucha prosperidad y de mucha salud deberías de pensártelo y si así lo consideras ahí está mi número de teléfono en mi consulta y buscar la herramienta que a ti te pudiese ir como anillo al dedo para deshacernos de esto y conseguir que esto que realmente tenía que haberse planteado en tu camino aquello que te manifiesto por medio de lo que es el entendimiento la magia la química las matemáticas la pasión realmente dentro del campo del amor esa nueva inquietud esa ilusión y esas emociones que deberían de estar hoy alojadas en tu vida y en tu hogar en tu santuario se hagan presente inclusive antes de terminar este año no es que haya habido mezquindad pero si ha habido miseria a tu alrededor y esa miseria te la han querido transportar de esa forma en la que tú ahora mismo te sientes comprendido lo que te he dicho cariño si he errado en algo de lo que te estoy diciendo no pues hay que ponerse las pilas y esta vez si decides está claro dar el paso las pilas que se te van a poner son las del conejito ¿has visto la propaganda? dura, dura, dura dura, dura vale pues las pilas que tiene Juan Santana son las de la propaganda del conejito ¿de acuerdo? así que cuando tú lo consideres y si lo crees necesario ahí me puedes localizar y hablamos con más calma y buscamos la herramienta que necesitas para seguir avanzando con fuerza con integridad y encontrando todo y cuanto aquello que se te ha ofrecido en el camino y te lo han arrebatado porque además es que se te ha ofrecido lo has tenido y de alguna forma es como si hubiese sido como una bocanada de humo o sea cuando por ejemplo que yo soy fumador y de repente vemos que se queda aquí el humo y luego desaparece pues igual ha sido algo visto y no visto querida amiga a pesar de todo esto hasta cuando tú lo consideres desde aquí enviarte muchísimas energías positivas un abrazo muy fuerte lleno 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 de mis mejores deseos para ti para tu hija y para cada día de tu existencia ok y para ti también ya te llamaré vale cuando tú lo creas oportuno un beso muy fuerte y hacia adelante hasta luego y para ti chao bueno pequeñín que seamos de aguardo hola buenas noches hola hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable buenas noches buenas noches buenas noches me dejas tu fecha de nacimiento si eres tan amable el 24 del 10 del 38 de acuerdo mira me está diciendo Kevin cariño que me tienes que bajar el volumen del televisor todo y escucharme nada más que por el teléfono sería posible ah te baje yo el volumen del televisor todo todo y lo que hace es que nada más que me escucha por el teléfono porque si es cierto que nos oímos con eco hola ya está perfecto ahora te oigo muchacho como la voz de una chiquilla de 15 años aparte que tiene voz de chiquilla de 15 años y no se te irá a ocurrir preguntarme por la salud pues si quisiera saber la salud pues no no creo que te vaya a decir mucho porque ya quisiera mucho llegar de la forma en que tú estás llegando yo tengo un linfederma que me caí al poco tiempo de estar en tu casa que estuve una vez yo te conozco a ti personalmente si si y que fue lo que te sucedió pasado el tiempo pues me caí en el banco Santander tengo un linfederma y la pieza se me llenó todo de líquido tengo una media que me mandaron a buscar Alemania y en fin no tengo mucha en esa pieza bueno me gustaría que me dijeras como está mi salud si y en fin y todo lo que tú quieras decir vale mire y cuánto cuánto tiempo hace que estuviste que estuve ahí en Yemayá ya hace unos cuantos años ya cómo cuánto hace que estuviste en Yemayá hace unos cuantos años que estuve en tu casa sí y en la tuya tiempo de a ver un año ¿ah un año? sí después ya me caí después ya no estuve fatal porque me tuvieron que estar dando rehabilitación me llevaron un prensa arriba y llevo una media que me mandaron a buscar de Alemania y eso y vamos bueno vamos a ver de todas formas no quiere decir con esto me he caído de estos días también me he caído aquí en casa de la cama al suelo gracias que tengo unos vecinos maravillosos vinieron y ahora me van a hacer el día 20 el día 2 una porque me ha quedado un dolor enorme en el lado derecho y me van a hacer una radiografía el día 2 del lado derecho a ver que me duele bastante vale hombre yo espero que el haber venido de Alemania no haya sido tener mala pata después yo creo que yo estaba pensando lo mismo también que pienso que no haya sido tener mala pata haber llegado a Alemania sino que las cosas circunstanciales pienso vamos a ver no crees que después no crees que después de mi visita a Alemania fuera que después tuvieras mala pata y te cayeras ¿no? después de que que te visitaran sí que estuvieras en casa no, no por Dios no tiene que ver una cosa con la otra por Dios no, porque hay que vivir también la casualidad que yo estoy un poco pues a ver si tengo una mente un poco retorcida ¿verdad? bueno, si tú me ¿tú crees que yo tengo la mente retorcida? ¿quién? ¿yo? no, yo, yo, yo ¿qué coño? no, no, no pero estaba aquí maquineando y qué me dice yo, yo, fuerte mala pata ¿no? porque haber ido y estaba pensándolo todo y él me lo dijo por el pinganillo bueno, vamos a ver cómo vas evolucionando ¿vale, cariño? ¿qué deseas que se abra? ¿la izquierda o la derecha? ¿cómo? ¿qué deseas que se abra? ¿el lado izquierdo o la derecha? ¿donde tengo la caída? no, no ¿qué cartas deseas que se abra? ah, ya, ya, ya sí, ahora te comprendo la derecha la derecha, perfecto bueno, a ver yo lo que sí está claro es que además conociéndome ya personalmente sabes que inclusive aquí soy sincero y franco y en persona pues sigo estando dentro de la misma línea ¿no? está claro de que evolución dentro de la salud va a ir muy, muy, muy muy lento ¿de acuerdo? ya, ya las cartas que se abren no quiere decir con esto de que no vaya a existir no vaya a existir un poquito de mejor calidad no te digo con esto de que no vaya a haber un poquito de mejor calidad me hicieron el otro día una analítica y la analítica sí salió estupendamente lo único que le salió infección en la orina pero después fui al médico de cabecera y me dijo que iba que iba mucho mejor pues fíjate por donde sí es cierto que cuando se presenta la carta de la templanza en este que es el tarot de Marsella pero hay otros tarots porque yo utilizo algunas cuantas herramientas más contra el gusto y el disgusto de otros u otras yo debo decirte que dentro de lo que sería esta carta en el tarot de Marsella hay una representación en el tarot de lo que es el culto de María Alionza ese culto del espiritismo venezolano donde se presenta la carta de lo que sería esa ánima del estado de Aguaipire en la cual yo volveré nuevamente a dedicar algún preámbulo algún programa para dar a conocer un poco más a todos ustedes esos misterios existentes que hay aquí lo que nos dice es sanación esta carta a mí me deja con una satisfacción tremenda porque sí hay sanación y se cierra con carta de magia y con carta de sol ¿qué quiere decir todo esto? que a pesar de que tú te hayas pegado otro leñazo desde la cama hasta el piso está claro de que no creo que te vayas a pegar más leñazos creo que realmente la magia vas a volver otra vez nuevamente a recuperarla que vas a recuperar la fuerza ya basta que hayas saltado esta carta intermedia diciéndonos sanación para que al cerrar este ciclo donde al principio las cartas si nos va diciendo que va a ser lento cuando se presenta la carta del sol nos dice que inclusive este verano va a ser algo completamente distinto de este invierno que has pasado a consecuencia de este accidente que surgió dentro del 2017 entonces yo desde aquí lo que sí debo decirte es que un poquito de paciencia seguir de la mano de la medicina porque sí realmente existe sanación y existe curación y calidad y que justo precisamente pues coincidiendo a lo mejor en la entrada del mes de mayo junio vas a sentirte muchísimo más elevada y con muchísimas más fuerzas de seguir hacia adelante eso es lo que me dicen aquí las cartas en este directo de tu salud ni más ni menos simplemente un poquito de paciencia pero sí va a haber sanación gracias por dime y del amor del amor aquí realmente aparecer no aparece nada realmente ahora mismo aparecer no aparece nada pero nunca se sabe querida amiga gracias por haber confiado haber estado ahí en esa que es tu casa también yemayá cada vez que lo necesites sabe dónde es mi lugar y el tuyo gracias a ti buenas noches un beso muy fuerte mi niña linda bueno que me decía no vamos queridos y queridas amigos y amigas mis niños mis niñas la ilusión las ganas la satisfacción el deseo la fe la inquietud el misterio la fuerza es lo que me mueve día a día aparte de aquellos seres queridos que tengo a mi alrededor que me apoyan constantemente para seguir dentro de este que es mi deber y mi vocación les invito y les insto a aquellas personas que tengan dudas a aquellas personas que no quieran entrar en este directo que si bien lo desean y lo consideran y soy de vuestro agrado y de vuestra confianza llamen a ese número de teléfono 928-965-854 pidan cita conmigo y vengan de forma directa a preguntar y a resolver lo que consiguen ustedes y si hay que resolver algún asunto no me queda nada más que decir que como siempre gracias gracias desde aquí desde lo más adentro de mi corazón y por lo pronto esta noche despedirme de ustedes regresando nuevamente mañana este directo ahora el momento inclusive también para Juan Santana el que ustedes saben ¡a descansar! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi corazón